Acá andamos recorriendo un poco Tacuarembó, que llegamos hace un par de días, andamos recorriendo Uruguay, ya hace unos 5 meses, empezamos a viajar en la combi en el 2020 por Argentina, que de ahí venimos y bueno, de Argentina básicamente recorrimos para el norte, para el sur, ahí nos agarró la pandemia en el medio, así que quedamos medio varados en la provincia de Córdoba en su momento, que ahí fue bastante estricto porque donde te agarraba la pandemia te quedabas parado y no te podías mover, quieras o no, estés donde estés, te quedabas y bueno, nosotros nos agarró eso en la provincia de Córdoba, pero en un pueblito muy lindo, así que dentro de todo lo disfrutamos ¿De dónde son oriundo ustedes? De Argentina, de Buenos Aires, yo soy de Capital y valen de Tapalqué, que es un pueblo que está de la capital a 300 kilómetros para el sur, un pueblo chiquito de la provincia de Buenos Aires ¿Qué nos motivó salir de recorrido? Bueno, creo que cada uno, por su cuenta, porque no estábamos juntos antes de empezar a viajar estábamos motivados a por ahí conocer otro estilo de vida, dejar un poco lo que era, en mi caso, la gran ciudad todo el ritmo que tienen las ciudades grandes de vida, que quieras o no, te lleva a estar un poco acelerado por lo general, yo me había cansado un poco de eso y quise como salir a buscar otra cosa empecé a conocer gente que viajaba, a mirar muchos videos en las redes de gente viajera y me empecé a entusiasmar con la idea del estilo de vida que se llevaba bueno, y valen te puede contar también su experiencia Valentina, comentanos Bueno, sí, yo, o sea, por mi parte, como un poco la curiosidad de experimentar otras culturas por lo menos empezar por los países vecinos, ¿no? salirse un poco de la zona de confort y eso la curiosidad de conocer nuestros países vecinos al principio Bien, vemos que también los acompaña el mascota, ¿cómo se llama? Sí, él se llama Chango, es nuestro guardián, es un chihuahua que tiene 7 años y medio y la verdad, nos acompaña, nos cuida Explicanos características de la combi, ¿tienen todo para trasladarse, no? Y tenemos, sí, lo indispensable, digamos también un poco el viaje nos ha enseñado eso, como darnos cuenta que no necesitamos tanto para vivir sino como, bueno, tener las cosas básicas, tenemos, bueno, un panel solar para la energía digamos, para alimentar la luz y cargar el celular, la compu después, bueno, tenemos la cama que ahora está reducida para tener un poquito más de lugar después tenemos una cocina con garrafa tenemos una bachita también para lavar y bueno, lo indispensable Sí, bien, y también vemos que venden diferentes materiales, productos artesanales Sí, hacemos, bueno, también en el viaje fuimos aprendiendo a hacer cosas como pulseras, cristales bueno, esos llaveritos que hacemos en madera son como nuestro caballito de batalla también tenemos un libro que ilustramos nosotros y bueno, así vamos moviéndonos y la verdad que estamos muy contentos Bien, ¿y qué les pareció Tacuarembó? ¿Qué lugares ya visitaron? Bueno, de acá en realidad llegamos antes de ayer y todavía no nos movimos mucho Sí tenemos, o sea, fuimos a dormir al parque ¿Cómo se llama? La Laguna de la Bandera Ahí fuimos a dormir, fue lo único que conocimos todavía Ahora recién estamos empezando a caminar un poco acá por la ciudad y la idea es, bueno, recorrer los alrededores que nos han nombrado ir a Valle Edén al Balnear de Iliporá y empezar a como a recorrer la zona pero como acabamos de llegar todavía no, más que algunos puntos que nos han nombrado no recorrimos demasiado Sí vinimos del lado, digamos de... Bueno, veníamos de Meli, sí paramos en Ancina el pueblo que está un poco antes de acá ahí nos quedamos como una semana que no había mucho para hacer pero tiene un camping, sí, una zona así de a camper muy linda que, bueno, nos atrapó una semana con él Bien, ¿tienen redes sociales para ver seguramente fotos de los viajes? ¿Los que están haciendo? ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, tenemos un Instagram que es recorriendo mundos, guión bajo y bueno, ahí vamos compartiendo un poco nuestro viaje y nuestras aventuras, digamos Muchas gracias y buen estadio por Tacuarejo Bueno, muchísimas gracias a ustedes